Panamá Y uno de los más populares y conocidos es el FF Tower, o más conocido como el FF Tower, este país tiene el idioma español, pero el inglés es el más hablado, hablando de inglés, Panamá fue el primer país de Latinoamérica en adoptar el dólar estadounidense como monomona oficial. Aunque Panamá fue parte de la Gran Colcol, tiene una bandera completamente diferente a los SAS, ya que después de que se independizara en el siglo XX, adoptó una bandera más similar a los Estados Unidos. ¡Tá!